Atención que la cosa se pone muy interesante en la Fórmula 1. Mercedes presenta su W15, el coche más ilegal, más cantoso que es ilegal de la historia de la Fórmula 1. Intentando imitar un poco a Ferrari, pero podríamos decir que el Mercedes es el Ferrari que te pides en Aliexpress, ¿no? Te pides un Ferrari en Aliexpress y te dicen, sí, sí, tú tranquilo, delivery perfect, te lo traigo a tu casa y te llega a tu casa este Mercedes. Madre mía, qué espectáculo, y después de un bochorno increíble que fue el año pasado, donde ya demostramos en Sport Maniáticos y ninguna prensa oficial hizo eco que ese Mercedes era ilegal. Consecuencia de eso, de no decir absolutamente nada, que ahora te traen un coche que es el más ilegal de la historia de la Fórmula 1. Bienvenido a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, ya me estoy animando, me gusta este ambiente de Fórmula 1. Me gusta el Ferrari, no me gusta el Aston Martin, me gusta el Red Bull y me gustan las trampas que hace Mercedes. ¿Por qué le pone un poquito de picante a la Fórmula 1? El año pasado nos tiramos todo el año denunciando el alerón delantero de Mercedes, que no lo voy a demostrar aquí. Lo tienes en infinidad de vídeos de YouTube demostrado, por ejemplo, en este. Fijaros el título en Sport Maniáticos. Increíble, Mercedes pillado con los alerones flexibles e ilegales en Japón. Durante toda la temporada lo estuvo haciendo. No voy a poner este vídeo porque no hace falta, si quieres verlo míralo, porque esto es del año pasado. Y se tiraron toda la temporada haciendo cosas ilegales. Cosas que, por ejemplo, no pudo hacer Aston Martin y por eso bajó en rendimiento. El que sabe de Fórmula 1 ya sabe lo que estoy hablando y no voy a tirar más del hilo. ¿Qué veremos también? Pues este nuevo Mercedes, cómo es en pista, porque ya nos ha dejado ver a través de Instagram, en un vídeo, el equipo Mercedes, cómo funciona. Pero antes, comparamos con su predecesor. Antes de ver la polémica, porque es que es cantoso. Pero el equipo Mercedes nunca podría haber hecho esto si la FIA el año pasado hubiera cortado las alas. Y nunca, mejor dicho, porque ese alerón flexaba ilegalmente. Al menos con la explicación que dieron sobre la nueva normativa, que a partir de Monza nadie podría hacer trampas. Y el único que siguió haciendo trampas, al menos nosotros lo denunciamos y nadie salió a decir que esto es así o no. La interpretación que dieron todos los medios oficiales decían que no podía flexar por ese punto. Y el equipo Mercedes flexaba por ese punto, justo cuando Aston Martin perdió todo el rendimiento. 2023, aquí vemos el coche negro, un cambio rápido, el color plateado. Me gusta, me encanta, eso sí, con el toque rojo. Plateado por el morro, recordando a años muy anteriores, 2008, etcétera, 2007. Fijaros cómo se difumina a través del dibujo para llegar al color negro. Hace como una transición del color plateado al color negro. Esperemos que el año que viene ya sea del todo plateado. Fijaros, cambios notorios, sustanciales, que dice el Alberto. ¿En qué ha cambiado esto? Pues prácticamente ha cambiado en todo. Por eso decimos que es el Ferrari de Aliexpress, pero ha cambiado mal. Porque, por ejemplo, fijaros este Ferrari. Fijaros las curvas, cómo están pronunciadas. Fijaros el pontón, cómo la curva está estéticamente pronunciada para abajo. Por abajo tiene mucho canal. Todo con unas formas que se ven que están trabajadas aerodinámicamente, etcétera. Esto lo hemos visto también, por ejemplo, en el coche de Aston Martin. Aston Martin también es un coche que, fijaros las formas aquí arriba, cómo está todo trabajado por la parte hundida, escalada del pontón, haciendo una aerodinámica bastante efectiva. Un Aston Martin que parece que en curvas de baja velocidad podría tener bastante rendimiento, teniendo en cuenta toda la aerodinámica que están provocando. El Red Bull, ya lo vimos ayer, si quieres verlo. Y de golpe te viene Mercedes para reírte un poquito con este coche, ¿vale? Este coche de Aliexpress, que para que sea rápido tienen que hacerlo ilegal. ¿Por qué? Porque, fijaros, compara esta forma. La forma que tenían el año pasado era como un huevo, ¿no? Como una bañera así, cóncava, feísima, que no aportaba casi rendimiento y que tuvieron que cambiar el concepto de sin pontones, etcétera, ¿vale? Para llegar a un concepto con pontones. Ahora, después, ¿qué han hecho en 2024? Pues un cambio total. ¿Por qué? Porque, fijaros, la línea, la línea que marca, ¿vale? Es que si lo tengo aquí no puedo verlo. Pero, fijaros, esta línea, esta línea de aquí, que sube para arriba, que marca, es súper cutre. O sea, se ve clarísimo que el aire por ahí se va a perder totalmente. La forma aerodinámica del pontón no acompaña a lo que es el trazado del aire. Y esto se puede ver casi a simple vista. Se nota un montón que no ha estado 100% trabajado. Tendrán sus motivos. Y por algún motivo, sacarán el aire por otro lado. Pero lo que está claro, que las soluciones que han traído Ferrari, Aston Martin y el equipo Red Bull, están muy por encima de la evolución de este W15, que respecto a su predecesor, cambia. Sí, cambia mucho, pero no tiene pinta de que vaya a ser un coche muy rápido. Sin más, no comenzamos a entender por qué Hamilton se ha ido del equipo Mercedes al equipo Ferrari. Una bomba que puede ser envenenada. Te ponen aquí los cambios, fijaros. El morro sigue muy fino, pero se acorta para enganzar en el segundo plano del ala delantera, muy similar al de Red Bull. No, el de Red Bull comunica abajo del todo. Ese será el de Red Bull anterior. Pero aquí no hacen hincapié, porque fijaros que listos, que aquí no te sacan el alerón pirata que te han sacado. Te lo enseñan luego en los test. Lo camuflan, ¿vale? Dice adiós a la suspendida de 2022. Reclamada por todos. Vuelven encima de los pontones. Ahora vuelve a existir una zona superior en la carrocería, ¿vale? Para provocar el impacto del aire. El lateral. ¿Qué nos pueden decir del lateral? Pues al estilo Red Bull, hundiendo mucho los pontones, como puedes ver aquí. Pero es que no acompaña. ¿Veis la imagen? Que es que no acompaña en ningún momento el aire por la parte superior. Sí que es verdad que la parte inferior es la más importante. Pero fijaros, por ejemplo, la parte de los apéndices esta es una locura. ¿Cómo lo ha trabajado Ferrari? Mercedes en absoluto está tan trabajado ese concepto. Fijaros aquí. Coche de 2024, coche de 2023. Aquí aún no se ve la trampa que han hecho con el alerón, ¿vale? Podemos ver cómo el coche sigue una filosofía completamente diferente. Fijaros en las entradas de los pontones que diferentes. También tenemos que decir que este 23 es el coche casi sin pontones. Y podemos encontrar un coche más con unos pontones que la entrada, ¿vale? La entrada del pontón está por abajo, muy venida hacia el morro. Un concepto claramente anticuado del año pasado que todos los equipos este año, sobre todo Ferrari, lo ha modificado. Entonces, un Mercedes de Aliexpress que todo el mundo se está poniendo las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque parece ilegal. Y es ilegal. Fijaros qué cantazo. Aquí podéis verlo antes de ver los vídeos. Aquí se ve perfectamente. Vamos a ampliar un poquito la imagen para que todos lo puedan ver. Fijaros esta parte de aquí. ¿Qué puñetas es esto? No hay alerón. ¿Esto es legal? ¿Esto no es legal? Fijaros que el hecho, ya lo puedes intuir, que el hecho de que aquí no haya alerón implica que el aire vaya mucho más limpio por toda esta zona. Esto, sin duda, sería una ventaja muy grande. Pero una ventaja de los chinos, con todo el respeto a los chinos. ¿Vale? Es para que me entendáis. ¿Por qué? Porque esto, te cojo una sierra del equipo Ferrari y digo, es legal. Pues sierra para aquí, sierra para allá y te vuelvo a hacer la misma forma. Al fin y al cabo, aquí no están inventando nada. Porque el concepto que están intentando emular aquí es para que el aire vaya más fino hacia la parte de los difusores y el efecto de los canales Venturi, etc. Entonces, estamos viendo cómo podría ser bastante ilegal un coche que ya se está denunciando en las redes sociales como un coche ilegal. Cuidado, que además, ahora lo veréis, que hasta los medios oficiales. Aquí vemos a Super Hamilton que los va a abandonar. Y este es el vídeo, ¿vale? Donde podemos ver el estreno de este Mercedes. ¿Veis el alerón? El cantajo del alerón. Pero es increíble cómo han tenido pelotas a sacar un alerón así. Fijaros que eso, aerodinámicamente, tiene que ser algo muy fuerte, muy potente. Y fijaros también el morro, cómo cambia, ¿no? Pero es que Red Bull ha cambiado el concepto. O sea, ya van por detrás otra vez. Pero fijaros lo que os digo, ¿no? Aquí podéis ver la parte de los pontones que es simple, ¿no? Que es simple en comparación... Que poco acompaña al viento con la forma en comparación a Ferrari, a Aston Martin. Podríamos decir que este coche tendría menos drag, menos resistencia al aire, pero en carga aerodinámica completamente muerto, ¿no? Por lo que vemos, a no ser que ese trocito de alerón que están intentando hacer trampas, pues les sirva para conseguir un mejor rendimiento. Un coche que, ya os digo, en el render, para que veáis el cantazo, veis el alerón que aquí no se parte, no lo han puesto en el render. Cuando una hora después iban a sacar el vídeo del coche y todos lo íbamos a ver. Pero es ademosía, ¿no? Se hacen trampas y es intencionado. Sé que esto no está bien hecho y lo oculto. Y luego saco la foto en el circuito y pruebo el coche con ese alerón, ya veis aquí, totalmente diferente. La gente se está encandalizando. Pero es que yo creo que ni con ese truco van a poder competir con Ferrari, con Aston Martin, que han hecho un trabajo de verdad. Y obviamente con un Red Bull que, a priori, con menos distancia que en 2023, pero claramente va a tener superioridad. Por eso insistimos en que es el año de Checo Pérez, para combatir a Verstappen. Ya la prensa oficial se está dando cuenta de este truco, obviamente. Es que yo lo he visto y he dicho, ¿pero esto qué es? Pero es que, madre mía. O sea, es que lo del año pasado fue un cantazo, pero es que se queda en nada, compadre. Porque lo del año pasado tenías que ver las cámaras, ver cómo flexaba, etcétera, etcétera, en la recta. Ver que había más ángulo, menos ángulo. Lo demostramos en infinidad de vídeos. Pero es que esto, esto, es como si traes un camión en vez de un coche de Fórmula 1. Es que eso no es un alerón de Fórmula 1, ¿me entendéis? Entonces, fijaros, el truco de la legalidad del alerón delantero descubierto en Mercedes F1. Alguien como Motorsport lo comenta. Vamos a ver, pues ya sabéis que Motorsport siempre aplica un punto de vista bastante técnico y profesional. Vamos a ver qué es lo que dicen, ¿no? Mercedes ha vuelto a la ofensiva y ya han visto muchos detalles nuevos e interesantes en su nuevo monoplaza W15 Fórmula 1 del día en el Shakedown, ¿no? Uno de los más fascinantes estaba oculto en los renders de lanzamiento, ¿vale? Lo que estábamos diciendo, que se estaban callando. Dice, pero se podía ver en las imágenes tomadas en el coche real. Y aquí te lo enseña perfectamente. El área en cuestión es el alerón delantero superior, resaltado en la imagen de abajo, que viene con dos segmentos flecha roja y azul. Los cuales requieren que el otro pase por los controles de legalidad de la FIA. Ya veis, es que no existe alerón, ¿vale? Es una interpretación fascinante de la redacción del reglamento, pero aún está por verse si ese diseño es lo suficientemente robusto como para resistir un mayor escrutinio por parte de la FIA. Es decir, faltan las pruebas de cargo de flexión o incluso quejas de otros equipos. Tampoco podemos descartar por completo que se trate de una artimaña destinada a distraer a la oposición de otras áreas del vehículo. Que también podría ser, porque ya os digo, es que esto es el Ferrari de Aliexpress. Es un cantazo. A lo mejor es posible que focalicen ahí la atención para que por otro lado te están metiendo, ¿no? Pues bueno, yo qué sé. Cualquiera que sea el resultado nos ofrece una indicación bastante clara de que Mercedes ha vuelto a su mejor nivel. Madre mía, a su mejor nivel. De verdad, ¿eh? Vale, ostras, ostras. Al idear soluciones intrigantes para tratar de obtener su rendimiento. El concepto de alerón delantero se contempla muy delgado. Utilización en la parte superior del alerón, en la sección interior no móvil, ¿vale? Esta delgada tira de material existe simplemente por motivo de legalidad. Porque las reglas permiten un máximo de cuatro secciones cerradas a lo largo del canal, ¿no? ¿Vale? Aquí lo vamos a entender para que entendáis un poco mejor de qué va la historia. De aquí permiten cuatro, ¿vale? Pero no te están diciendo de que necesites cuatro, ¿vale? Más afuera, la porción exterior de la sola apa superior tiene lo que consideramos una cuerda convencional. Pero en lugar de que el flap suba por el costado del ajustador metálico interno, como sucedía con un diseño normal, el flap se estrecha hasta un punto elevado por encima de él, la flecha azul, ¿vale? Aquí lo podemos ver otra vez. ¿Vale? Solo aplicando el ala donde ellos quieren. Similar a cuando se usaban los elementos del alerón delantero a las regulaciones anteriores para alterar el vórtice Y250 que se estaba desprendiendo de la unión del plano principal de ellos. Que lo del vórtice este, eso trajo mucha miga en la Fórmula 1. Bueno, en este caso podría aplicarse lo mismo, aunque es menor escala, con el ajustador metálico triangular y la solapa creando una superficie de muda, ¿vale? Para que veáis que ahí es totalmente configurable y que han hecho una solución que veremos si el reglamento lo permite, ¿no? Parece más ilegal que nada. Mercedes también ha cambiado el diseño de su plano principal y su morro con el morro más corto que sus predecesores, ya que la punta ahora está más ubicada en el segundo elemento, como Ferrari y Aston Martin en lugar de justo en la parte delantera del plano principal. Esto ha facilitado un cambio en la forma del plano principal y el equipo prefiere una variante caída esta temporada. Obviamente esto afectará la trayectoria del flujo del aire y es que es muy posible que todo lo que han diseñado con este alerón un poquillo raro vaya en función de una aerodinámica que pasa directamente por ahí, ¿no? Si vemos, por ejemplo, las imágenes del Ferrari, ¿vale? A ver si encuentro aquí alguna o del Aston Martin. Es que quiero la imagen en pista, ¿vale? Esta es la imagen en pista. Si nos vamos a la imagen en pista del Aston Martin, vemos como ahí en ningún momento el equipo Aston Martin planea algo similar. Fíjaros que son totalmente rectas. Estamos hablando de esta zona y provocaría una gran ventaja a nivel aerodinámico para el Mercedes. Vamos a ver si esto es legal o no. Si es legal, obviamente, se va a clonar por parte de todos los equipos bien rápidamente. Y, bueno, pues estamos ahí a la expectativa de ver qué es lo que concluye la FIA. Que el año pasado, ya os digo, podéis ver el vídeo este que tenemos en Sports Maniáticos del alerón. Que directamente no dijo nada, ¿vale? Y fijaros que esto ya no viene de nuevo. En 2022 ya le declararon un alerón ilegal a Mercedes en Austin, ¿vale? Fijaros con... Declararon ilegales los cinco soportes que actúan como desviadores de flujo, ¿vale? Fijaros que los soportes del coche, que esto es algo que también hacía mucho Ferrari en la anterior temporada, servían como desviadores de flujo. Entonces, Mercedes siempre ha estado con los alerones jugando a buscar más vórtices, a hacer trampas. Y veremos a ver en este punto si les sale bien o no les sale bien. ¿Qué os parece este diseño sorprendente del equipo Mercedes? Que aparentemente tiene pinta de que a la aerodinámica va a afectarle muy bien, pero también tiene pinta que es más ilegal que no. Y luego vemos la parte de atrás, que sí que deja un poco más que desear. Una parte muy poco trabajada a simple vista. Una parte mucho más simple, que ofrece menos drag. Que eso sí, en velocidad punta todo eso puede ir mucho mejor, pero vemos escandalosamente que es un coche que viene como si viniera desde el AliExpress, ¿no? Entonces, bueno, pues mucha incertidumbre ante este Mercedes. No sabemos si eso le va a hacer ganar en Bahrein por un segundo de ventaja. No sabemos si eso no va a ser nada y están distrayendo porque hay otra parte ilegal en el coche por debajo, por ejemplo, que no se ve. No sabemos si este Mercedes con ese concepto del AliExpress va a quedar medio segundo en clasificación por detrás de Ferrari. Yo creo que es lo que va a pasar, sinceramente. Creo que ese concepto de alerón, si no se lo prohíben, lo van a copiar todos ante el de Bahrein porque los TED lo van a poder probar. Si es muy efectivo y si no es muy efectivo, tampoco valdrá la pena. Por lo tanto, el Mercedes de Mentira, un Mercedes tramposo, un Mercedes oculto, un Mercedes de la AliExpress. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece este Mercedes? ¿En qué ranking me pondrías tú a Red Bull, Aston Martin, Mercedes y Ferrari? Y también se ha presentado tímidamente el McLaren, que en teoría no había muchas novedades, pero parece que algunas novedades hay. Entonces, quitando McLaren, que no lo hemos analizado aún en Sport Maniáticos, ¿qué coche te quedas? Yo me invito, de momento, obviamente, Red Bull se queda en número uno, el segundo se queda Ferrari, el tercero se queda entre Mercedes y Aston Martin. Y si es verdad lo que dicen de McLaren, que aún no han evolucionado el coche porque no pueden, porque las horas no sé qué, pues entonces tendrían que estar por ahí con Aston Martin y Mercedes, ¿no? A la altura de los equipos Mercedes, Ferrari dando un pasito adelante y Red Bull con ese motor Honda y sobre todo con la aerodinámica de Newey que ha vuelto a sorprender. Mirad que los vídeos anteriores, pues, consiguiendo el campeonato del mundo, que lo veo súper fácil que lo consigan y que lo revaliden. Bien, mirad el último vídeo donde hablamos de Checo Pérez también, hablamos de cómo se le vio rodando, ¿vale? La prensa holandesa que ya dice que no hay sustituto para Checo, pues se viene ya al comienzo del Mundial y se está activando todo. Yo estoy encantado de la vida, me estaba pensando que esta temporada no me lo iba a pasar bien y de golpe me estoy encontrando que nos vemos en una Fórmula 1 más agradable y más estratégica y más interesante que nunca. Os leo en los comentarios.